Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre el calefactor eléctrico mini de Amazon, un dispositivo que promete mantener tus espacios cálidos de manera eficiente y silenciosa. Este calefactor cuenta con una potencia de 1500W y tres modos de calefacción ajustables, incluyendo un modo de aire frío de 8W, lo que lo hace versátil para todo el año. Gracias a la avanzada tecnología de calefacción de cerámica PTC, este calefactor eleva rápidamente la temperatura ambiente y distribuye el calor de manera uniforme gracias a su rotación de 70 grados. Además, su diseño oscilante asegura una cobertura completa del espacio, ya sea en la oficina, la sala de estar o el dormitorio. Comparado con otros calefactores del mercado, este modelo se destaja por su bajo consumo de energía, protegiendo el medio ambiente y reduciendo tus facturas eléctricas. Es también increíblemente silencioso, con un nivel de decibelios inferior a 45 decibelios, lo que lo hace ideal para usarlo en cualquier momento del día sin molestias. Las funciones de seguridad son otro punto fuerte, ya que se apaga automáticamente si la temperatura supera los 85 grados o si se vuelca, brindando tranquilidad para hogares con niños, mascotas o personas mayores. Los usuarios han dejado reseñas muy positivas, como Frank quien destacó su eficacia y bajo ruido, y Pili que lo elogió por ser manejable y potente a un excelente precio. Aunque hay algunas opiniones mixtas, como la de Julian que mencionó que no calienta lo suficiente para espacios grandes, la valoración media de 4,1 de 5 estrellas de 583 valoraciones indica una alta satisfacción general. En conclusión, el calefactor eléctrico mini es una excelente opción para quienes buscan un calefactor eficiente, seguro y silencioso a un precio competitivo. Si estás interesado en adquirirlo, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para llevarte este fantástico producto a tu hogar y disfrutar de un invierno cálido y cómodo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima reseña.